Según un comunicado divulgado por el gobierno panameño, la primera dama, quien es además embajadora especial de ONU-SIDA para América Latina y portavoz mundial del movimiento Cero Discriminación, recibió el premio como un reconocimiento a su trabajo y liderazgo en la región en la promoción de los derechos humanos y el empoderamiento de las mujeres. Te dicen calladita te ves más bonita. ¿Cómo así que calladita te ves más bonita? Y encima ver que mujeres mismas te lo escriban o te lo digan es una competencia desleal la que hay entre nosotras mismas, que no aprendimos que en vez de apoyarnos y de echarnos hacia adelante, de empoderarnos y de darnos palabras de aliento, porque no es fácil que una mujer diga las cosas que sabe, se atreva a decirlas, se atreva a defender sus derechos, de que si mujer tú estás bien, le des la mano a las que no están bien, seas vos de las que no están bien. La primera dama panameña fue también oradora en la apertura de un panel como parte del 62º periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que se realizó en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En la cita se abordó temas prioritarios como los desafíos y oportunidades en el logro de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas rurales. La historia de mujeres en México que contraen el VIH porque sus esposos tienen relaciones extramaritales, se los contagian a ellas, el esposo fallece, nunca le dice nada a la esposa. La esposa luego de haberle planchado, servido la comida, haberle tenido su hogar calientito, sus hijos perfectos, todo su hogar, su familia, luego la botan de su hogar, la ponen en sanatorios, los hijos la rechazan, la sociedad la rechaza. Castillo sostuvo además un encuentro con el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, para conversar sobre diversos temas, entre ellos el movimiento Cero Discriminación y el empoderamiento de la mujer. Casualmente acabo de salir de una reunión con el Secretario General de las Naciones Unidas, Guterres, y hablamos exactamente de ese tema, de la importancia de ese mensaje de paz, de respeto, de que no tienes que ser mi amigo, no tienes que estar de acuerdo en cómo vivo mi vida, no tienes que, no tengo que caerte bien, pero sí tienes que respetarme. Esos discursos de odio, esos discursos llenos de mentira, en donde juzgas a la otra persona sin ni siquiera conocerla. La Asociación de Mujeres Unidas por la Paz tiene su sede en Nueva York y fue fundada en 2008 y está comprometida con la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas, y se dedica a actividades que promueven la tolerancia y el respeto hacia la creación de un mundo pacífico, entre otros objetivos.